Street Food es el nombre que el empresario Cristóbal Sánchez ha escogido para su nuevo local gastronómico que comparte espacio con la Cascada del Puerto y la Bodega, restaurantes muy reconocidos y consolidados en la zona de La Tiñosa en Puerto del Carmen. Cristóbal, gerente del grupo La Cascada, hace un mes montando un nuevo negocio que es donde nos encontramos, que es el Street Food. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué significa el Street Food. El Street Food es un negocio diferente, muy más casual, más juvenil, donde ves con la música un poquito más alta, comida más económica, pero muy buena, como hamburguesas de guayú, que están muy ricas, enchiladas, pizzas, el pan bao, que es un pan hecho al vapor, realmente es algo totalmente diferente a lo que hay en la isla de Lanzarote. Como verás, es un concepto muy moderno, muy juvenil y bueno, que deseamos que todo el mundo le pruebe, que les guste y la verdad que estamos muy contentos. ¿A qué tipo de clientes está dirigido más el Street Food? ¿Al turista que nos visita o al residente? Pues realmente está más dirigido a lo que es a la gente local, porque es totalmente diferente. El turista realmente no le gusta este tipo de hamburguesas, donde realmente lo puedes pedir poco hecha para valorar el tipo de carnes con las que se hace, no es una hamburguesería normal, hay que decirlo, puedes elegir desde el pan, panes especiales, el tipo de carnes de muy buena calidad, que las hacemos nosotros, de nuestras propias carnes y donde hay que pedirlas poco hechas, que es lo que recomendamos para poder valorar el producto. Y el turista es todo lo contrario, quiere todo muy bien hecho, quiere... Es más exigente. Menos exigente, el español es más exigente, con lo cual estamos muy contentos, aquí puedes pedir un mojito, puedes venir en pantalón corto, puedes venir con amigos, con amigas, el precio medio por comensal está sobre 15 euros y bueno, yo espero que está gustando mucho para los 30 días que tenemos ahora abiertos, tenemos muy buena aceptación. Germán Blanco, chef ejecutivo de los restaurantes del Grupo La Cascada, ha trabajado a conciencia y con conocimiento una carta que reúne la mayor parte de las tendencias de esta nueva forma de comer. Por un poco por situación lo que también pretendemos un poco es llegar al cliente, ¿no? Tenemos una gama de hamburguesas como muy elaboradas, todas de artesanas hechas aquí en el restaurante La Cascada y bueno, te digo, desde costillas barbacoas, pasadas por el josper, a los pambos como te comentaba, una variedad de ensaladas con coco, con frijoles, con mango y bueno, una apuesta diferente pero a la vez muy esencialista, muy reconocible para el cliente. Uno de los platos que pueden probar el cliente si viene a Street Food es el que tenemos aquí, ¿verdad? Un plato mexicano, la fajita. Un plato mexicano en la cual, pues bueno, trabajamos las puntas, o sea, la que es la carne del solomillo con el pollo, unas verduritas al dente, trabajada con una salsa mexicana, un guacamole con los nachos, evidentemente acompañamiento a sus tortitas y te digo, un plato para que una persona coma y bueno, pues quede satisfecho incluso con un plato solo además, ¿eh? ¿Qué tiene Street Food que lo hace diferente? Yo creo que eso, es la variedad de culturas, ¿no? La variedad que te puedes encontrar, pues oye, desde un plato, desde un tartar a un ceviche peruano, a una fajita mexicana, a un pan de origen un poco asiático. El Street Food es una gran tendencia gastronómica que da la vuelta al planeta. Las ciudades más trendis del mundo se rinden ante un movimiento inicialmente basado en la cocina callejera de países como Japón, la India, China, Turquía, Tailandia o México.